Cuando una paciente llega a la consulta, es muy importante esa evaluación psicológica que hacemos. Tratamos una entrevista o dos o tres consultas previo a la cirugía. Hay ocasiones en que la paciente necesita también un acompañamiento psicológico con un psicólogo o una psicóloga para determinar que es candidata para la operación y que puede aceptar los cambios. Y pasa, ha pasado eso mismo. En mi experiencia hay pacientes que llegan, doctor, no quiero nada de senos. Quiero que me lo deje pequeñito y no podemos acceder a eso porque sabemos que la paciente pide eso porque los tiene grandes, está cansada de brasier, de la flacidez, de algún complejo. Pero si la dejamos sin nada de senos, luego a los dos o tres meses de la operación, que comience a ver esos cambios, vuelve, entonces, ay, ahora son muy pequeños, no lo acepto, me siento mal. De manera que esa evaluación es la que nos permite orientar a la paciente para que su proceso sea luego aceptado. Como son cambios, cuando los cambios son muy drásticos, necesariamente tiene que ir al psicólogo y al psiquiatra previo a la operación porque esa evaluación, ese tratamiento multidisciplinario es el que más ayuda a las pacientes. Y de verdad, doctor, que va más allá de ponerme los senos bonitos, esto es todo un recorrido que tiene que ver con tu autoestima, con tu salud mental, tiene que ver con tu aceptación propia, o sea, es bien interesante ese tema. Exacto. Y aproximadamente en mamas, el 10% de las pacientes tiene ese punto muy, muy a tomar en cuenta. ¿Voy a aceptar los cambios de la cirugía mamaria? Los quiero grandes, pero cuando me vea con los senos grandes y comience a llegar a los sitios y todo el mundo me mire los senos y no me mire la cara, o nada más se fijan y se fijan, eso también impacta. Cuando alguien, nadie te miraba y de un momento a otro, nada más se fijan en tus pechos, eso también, de manera positiva o de manera negativa. Pero ¿cómo lo vas a tomar? Y también influye mucho desde el punto de vista psicológico cuando la paciente ha tenido algún tumor, alguna mastectomía, y ahí sí necesitamos un tratamiento más, con más compañeros en oncología, en diagnóstico, en psicología, para determinar que la paciente no se va a someter a la cirugía porque quiera, sino por una necesidad. Y hay pacientes que a la hora de tener algún tumor están conformes con el tamaño de sus senos, con la forma, pero lamentablemente necesitan una cirugía que va a alterar todo eso.